Hola, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien y nada, saludaros y comentaros de que tengo muchísimos seguidores, que estoy muy contenta con todos vosotros y que sigáis así, suscribiéndose y siguiéndome, que os voy a seguir subiendo muchas recetas, hablarlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, comentarle que tengo este canal y que bueno, que yo solamente pretendo es pues abriros la puerta de mi casa es mi cocina, es algo particular, o sea, un casero que no es nada lucrativo. Así que nada, lo que os digo, seguidme en todas mis recetas. Hoy os voy a hacer una receta muy sencilla, muy económica y muy sencilla, ¿vale? Vamos a ver los ingredientes que tenemos para que veáis qué es. Es un conejo al cava, ¿vale? Es conejo al cava. El conejo sabéis que es una carne muy magra, no tiene grasa, es barata, muy económica, es muy asequible para toda la familia y para quien se esté cuidando es espectacular. Entonces vamos así más, para no aburriros más, vamos a ver los ingredientes. Conejo al cava. Mirad por aquí. Mirad, aquí tengo el conejo, ¿vale? El conejo yo lo he comprado, un conejo entero cortadito, mirad los cortes, cortes medianitos. Podéis comprar los muslos solos si queréis, las patitas. Podéis comprar los corazones también solo, que hoy día en cualquier superficie lo tienen así. Si solamente os gustan los corazones, pues nada más que los medallones de conejos os lo venden así. Y si no, también los venden solamente las patitas, como queréis. Yo lo compro entero, aquí va de todo. Y ya os digo, es una carne que para toda la familia. Bueno, aquí tenemos, es muy sencillo, tiene muy pocos ingredientes y estos los tenemos en casa. En cualquier casa hay estos ingredientes. Tenemos pimienta blanca, sal, dos dientes de ajo, hebras de azafrán, ¿vale? Hebritas de azafrán, tomillo, dos cucharaditas soperas de harina, dos cucharadas soperas de harina, nada más. Y el cava, medio litro de cava. Si os hiciera falta un poco más, porque os haría un poco espeso, le echáis agua, no le echamos más cava. Medio litro de cava. Y el aceite, no tiene más ingredientes. Como veis son unos ingredientes muy fáciles, se tienen en cualquier casa y muy económicos. Y además es muy rápido de hacer. Vamos a empezar a calentar el aceite. Si alguna, pasáis en los vídeos, si veis que algo, me tomaría yo, os lo repetiré otra vez. Si veis que a lo mejor hablo muy deprisa y no me escucháis bien. Vamos a echar como tres cucharaditas de aceite de oliva. Oliva, aceite de oliva, el aceite de nuestra tierra, oro, líquido. Ahí. Vamos a calentarlo. Y mientras que esto se calienta, como veis llevo guantes, porque vamos a cogerle el conejo con la mano. Mientras que se calienta el aceite, lo que vamos a hacer es salpimentar el conejo. Le vamos a echar pimienta blanca. Esto se le llama salpimentar. Pimienta blanca y un poquito de sal. No uséis mucho de la sal. Esto le vamos a dar vueltas para que toda la sal con la pimienta lo coja el conejo bien. ¿Veis? Es un conejo cortadito. Es una carne muy buena el conejo. El conejo no tiene casi grasa ninguna para que se quiera cuidar. Es muy bueno. Yo le quito las vísceras porque no me gusta. Cada uno... ¿Veis? No tiene casi grasa ninguna. Mirad. Poquito a poquito. Vamos a esperar a que se calientes un poquito. Y esto es muy rápido de hacer y como estáis viendo tiene pocos ingredientes. Bueno, para que pasar un poquito así el tiempo y tal, irme comentando cositas que yo voy a contestar siempre que me comentéis las recetas, lo que os gusta, lo que no os gusta, os voy a contestar, ¿vale? Venga. Bueno, pues el aceite ya está caliente, vamos a ir echando el conejo. Lo primero que vamos a hacer es sellar el conejo. Abro un poquito alto porque a lo mejor con el ruido no me escucháis. Vamos a sellar la carne. Vamos a dorarla. Vamos a dorar toda la carne. Ahora hay que esperar un poquito para que esto se vaya dorando bien. Vamos a ir dándole vueltas y vueltas hasta que esté bien toda doradita. Bueno, ¿veis? Ya está todo doradito. Esto es muy importante porque le da muy buen sabor a la carne. Y ahora lo que vamos a hacer es en una bandeja que tenemos preparado un plato donde sea lo vamos a ir sacando. Vamos a bajar un poquito el fuego. Porque salta un poquito. Ahí. Tener cuidado porque salta un poquito. Esto lo sacamos. Tiene que estar doradito porque el doradito en la carne le da mucho sabor. Le potencia el sabor. ¿Vale? Bueno. Ya lo tenemos todo fuera. Ahora, en este mismo aceite, esto lo dejamos aquí reservar una fuente. En este mismo aceite vamos a echar dos cucharaditas de harina. Sopera. Dos cucharaditas de harina. ¿Vale? Lo echamos en este mismo aceite. Y lo resfreímos. Esto es muy fácil de hacer. Muy rápido. Esto está casi hecho. Hay que darle vuelta a la harina para que la harina se cocine bien cocinada. Seguidamente, el cava. Medio litro de cava. El cava lo compráis brut. No seco ni semi-seco, sino brut. Es el mejor cava que hay. Más natural y más bueno. Ahí. Muy bien. Ahora, aquí vamos a echarle dos dientes de ajo que están machacados. Dos dientitos. ¿Lo veis aquí? Dos dientes. Le echamos ahí directamente. Le echamos las hebras de azafrán. Para que le dé un poquito de color. Y le echamos el tomillo. ¿Vale? Ahora tenemos que dejar que se reduzca un poco el alcohol. Y seguidamente, según reduzca un poco el alcohol, cogemos y echamos el conejo. Y ya está. Y hay que dejar el conejo 25-30 minutos para que se ponga un poquito tierno. 25 minutos está bien. Mirad qué salsa. Mirad. Mirad qué textura tiene. Esto es lo más importante. Y ahora ya, seguidamente, vamos a coger el conejo. Lo echáis con mucho cuidado. Sujetándolos así un poquito para que no salpiquen. Con su propio jugo que ha soltado el conejo. ¿Vale? Mirad. Y ahora esto. Si veis que la salsa os queda un poquito espesa, le podemos echar un poquito de agua. ¿Vale? Vamos a empezar a que cuesta. Y si veis que se reduce mucho, le echáis un poquitín de agua. Medio vaso. Con medio vaso de agua tiene bastante. Y ahora esto le vamos a poner una tapita y a dejar que cueza a fuego lento. A medio. Fuego medio. No muy alto, sino a fuego medio. Vamos a ponerlo. Lo voy a poner al 4. Ahí. A fuego lento. Y la culpa de que esto salga, como Dios manda, que tiene un olor que no sabéis cómo huele esto, lo tiene en 25 minutos que se termine de cocer. Esperamos. Bueno. Bueno, pues esto ya hemos apagado el fuego. Ahora le voy a quitar la tapita. ¿Eh? Y mirad qué pinta tiene. Esto porque no lo podéis oler, pero si lo oleres, duele, que alimenta. Y os vuelvo a repetir, comer carne de conejo, que es muy buena para nuestra dieta mediterránea, y se puede hacer de 20.000 formas. De las formas que queráis. Y es buena para toda la familia. Vamos a montar un platito. Yo le he probado de sal. Probarle un poquito la salsa de sal, y si no, pues le echar un poquito de sal. Si veis que está sosa. Yo la he probado, y para mi gusto estaba bien. Vamos a poner, no sé, por ejemplo, vamos a poner una patita. Vamos a poner un corazoncito, ¿no? Un medallón. Vamos a buscar a ver qué pesitas ponemos. Vamos a poner un medalloncito. Y otra patita. Así. Yo creo que así, mirad. Muy bien. Yo creo que con esto para un comenzar hay bastante. Ahora le vamos a echar un poquito de salsita. Muy poquito, un poquito por encima. Así. Vamos a ponerle un poquito más, se me antoja. Así. Yo creo, ahora, bueno, tenemos que limpiar un poquito los platos, que los platos salgan bien limpios. Vamos a coger un papelito para limpiar los platos. Que me lo tenía que tener preparado, pero bueno, como ya sabéis que esto es la casa, el casero, un video casero. Mirad, mirad qué bonito queda. Pues ahora yo he hecho unas papitas fritas, porque lo podéis acompañar con lo que queráis. Pero yo he cogido, he frito unas papitas y las vamos a poner, pues no sé, vamos a hacer algo diferente. Las podemos poner así. 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 Mirad qué mono. Bueno, esta nos sobra. Más o menos. Ahí. Más o menos, mirad qué bien. Y mirad qué buena presentación tiene y qué buena vista tiene. También lo podéis acompañar con un poquito de arroz, con ensalada, eso ya va en gusto a verduras. Pero mirad qué pinta tiene. Entonces, bueno, sin más preámbulos y sin más entreteneros mucho para no aburriros, pues nada más que es... Mira mi perrita que estaba ahí. Nada más que es, pues despedirme de vosotros. Y siempre recordando que me deis muchos me gustas, muchas campanitas y muchos likes.